A ver si me lo avispá un poquito a tu colega acá. No soy patrón, yo. Ataca al pelotudo, ¿eh? ¡Hola, mi amor! ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? ¿Podés irte a ver esto? ¿Podés correr el camión? ¿Qué no entendés, Castellano? ¿Corre el camión, carajo? ¡Un matenado! ¡Un matenado! Vaya tranquilo nomás. Yo sigo con la refacción, el tiempo no ayuda, pero voy sacando cosas del corralón. ¿Vos no pensás ayudar? Acá se corta todo. Con Ricardo, no me bardeen más. ¿Y vos no vas a trabajar? De plata. ¿Qué hacés? ¿Te volviste loco vos? ¿Qué hacés? No necesito que me te pegué. ¿Me metiste en ti? ¿Te quiero algo? Ahora me vas a tener que sacarla, concha de parmata. ¿Qué hacés? Gracias por ver el video.